Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Paz Mundial. Mi nombre es Lucas, hoy es 13 de 12 del 2019, estoy grabando este video, ¿para qué? Para informarte lo siguiente. A partir del 2021, vos, si vos vives, vas a poder ver la tierra estremeada las 24 horas del día, los 7 días a la semana, los 365 días del año, por una aplicación gratuita para todo el mundo. Y esto viene de la mano de la gente de Zen. Yo ya hice este video, donde te mostré imágenes, que estás acá viendo un loop de unas de ellas, donde te mostraban un timelapse de las primeras pruebas que lanzó el Zen. El Zen, que es este instituto tecnológico que planea hacer una televisión espacial. Y bueno, en el video que te estoy mostrando en pantalla, ya te hablé del Zen, de qué se trata, te leí todo esto, y había prometido que iba a intentar contactarme con la gente del Zen y que nos explique un poco más, y a ver si existía este servicio de streaming ya disponible. Pues, muy amablemente, el CEO, Charles Black, me ha respondido los emails y mis preguntas. Y bueno, Charles Black es quien está apasionado desde el espacio, desde que es un niño. Y bueno, le ocurrió esta visión original para crear Zen bajo una... Bueno, para mostrarnos el mundo, la Tierra, en streaming, también Marte, democratizar el espacio. Entonces, me puse en contacto con la gente del Zen. Es muy fácil, vos te podés poner en contacto, como lo hice yo. Vas aquí al final de la página donde te dice todo lo que planea hacer Zen. Y te pones en contacto con ellos, ¿no? Acá te suscribís, y también a Newsletter, y les mandás una pregunta, si querés. Y te van a responder. O sea, si vos dudás de que toda esta tecnología sea cierta, podés ponerte en contacto con los protagonistas. Que es lo que estoy incentivando en este video, ¿no? Comentarte, ¿no? Obviamente que Zen va a poner una cámara, más de una cámara. Va a ver una que va a estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y va a ver otras cámaras más que te permitirán ver diferentes eventos de la Tierra. Y estarán 3 o 4 horas por día al aire. Entonces, también Space TV planea poner cámaras en rovers y en vehículos que manden a la Luna y al Marte. Y poder ver las 24 horas Marte y la Luna. Y diferentes no planetas si llegamos. Pero por lo menos esos son los objetivos que tenés acá en la página del Zen. Y que todo se pueda ver en tiempo real. Entonces, vos te podés poner en contacto. Yo en la descripción te dejaré todos los datos, como siempre. Y esta es la persona que yo me contacté y me respondió. Y me siento, la verdad, con la confianza en la humanidad un poco más de vuelta. Porque ojalá todas las personas que tengan proyectos importantes sean tan amables como Charles Black. Que bueno. Acá, en esta cadena de mail, les voy a comentar que el señor ya me respondió muy amablemente. A que intercambiamos mails en tiempo real. Antes de ayer y ayer. Y fue un gusto. Y bueno. Yo me mandé un mensaje por la página. Y esta fue su respuesta. Y me dice. Hola. La aplicación para poder ver la Tierra va a ser lanzada al principio del 2021. Después del lanzamiento del primer nodo de televisión de la Tierra. Que va a ser una constelación de satélite y de videos en vivo. Y bueno. Mientras tanto, Zen está ocupado construyendo el satélite. Y poniendo las cámaras que serían las anfitrionas. Para que nosotros podamos verla también en naves de otras empresas. O sea. Van a trabajar con la NASA. Con SpaceX. Con diferentes empresas. Para poner sus cámaras. Que están diseñadas para transmitir. Y que la televisión espacial se democratice. Y bueno. Y esto va a ser a partir del 2021. Bueno. Yo les seguí hablando. Y se formó. Este lindo. Esta linda charla con el no por mail. Este fue el mensaje original. Donde le pedí información sobre el stream de la Tierra. ¿No? Poder verla en directo. Esta fue su respuesta. Y después seguimos hablando. Y yo le hice estas preguntas. Primero le agradecí por su respuesta. Y después le pregunté. ¿Cómo va a funcionar la aplicación? Uno va a poder ver el streaming en directo de la Tierra. Vía la aplicación. Y me responde. Querido Lucas. La aplicación va a estar disponible. Para que uno pueda ver en tiempo real. Minutos y horas. Y también videos de eventos que ocurran en la Tierra. Y en diferentes espacios resolutivos. Piensa como un video streaming en aplicación. Que uno puede descargar y registrarse gratis. Y ver videos de la Tierra. Para trackear eventos y lugares. Una fuente de videonoticias. Que se extreminarán por la aplicación. Muchas gracias. Charles. Charles Black. De zen. Punto com. Y yo le digo. Eso es perfecto. Va a ser una buena herramienta. Que nos den a nosotros. A la gente. Y que prevenga a los que están siendo estafados por la Tierra plana. Y poner fin a esta estúpida confrontación. Y bueno. Además le felicito por todas las cualidades del proyecto que explican en la página de internet. Que ya se los dejo en la descripción. Y mi última pregunta. Si no es una molestia. Si el stream va a estar las 24 horas los 7 días de la semana. Los 365 días del año. Y le dije que hay una sugerencia. Que pongan un countdown en su página. Para que sepamos cuando se lanza a todos. Y después. Me dice. Querido Lucas. Va a haber cámara en diferentes órbitas. Diferentes órbitas. O sea. No solo en una. El plan. Es para poder streamear. 24-7 live video. Y otros también. Que van a estar 2 o 3 horas disponibles de video. Vivo donde sea posible. Y bueno. Van a estar emitiendo a una hora de los eventos que se quieran trackear y registrar estos otros tipos de cámaras. Después me dice. Gran a día la del contador. Pero bueno. Por el momento. Tienen que. Tenemos que entender que hay muchas variables cuando el lanzamiento de satélite. Y que no se puede saber una fecha exacta. Entonces no. Y como falta mucho tiempo. Esto va a ser para el 2021. A principios. En realidad falta un año y meses. No es tanto tiempo. Van a poner más adelante un contador. Y le digo. Yo después sin otra respuesta. Entiendo totalmente. Le digo que. Espero que todo vaya como está planeado. Y que en 2021 podamos aprender y disfrutar de este gran proyecto. Voy a seguir todas las notificaciones vía newsletter. Te deseo lo mejor. Y gracias por tu tiempo y amabilidad. Y me responde. Gracias por tu apoyo Lucas. Y no puedo esperar hasta que vos y todos puedan descargarse de esa aplicación. Bueno. Le acabo de responder. Le digo que está haciendo un. Le digo que no es de nada el apoyo. Le dije. De nada por el apoyo. Es un placer. Están haciendo. Un proyecto muy importante. Y es todo lo que estuve buscando por mucho tiempo. Poder tener imágenes de la Tierra 24-7. Antes había un servicio de DISH. Que se le rompió la cámara para el 2009. Y dejaba de existir. Y no podía adquirirlo todo el mundo. Y le hice una última pregunta. Y le pregunté. A qué altitud van a estar los satélites. Y me dijo que todavía no puede compartir detalles de eso. Es un poco confidencial. Pero que pronto se lanzará en todos los detalles. En ruedas de prensa. Así que le agradezco. En el último mail que le envío. Muchísimo. Siempre me firmó él. Dos veces. Charles Blackson. Y le agradecí todo. Un montón. Y ahí terminó la charla. Así que cualquiera. Se puede poner en contacto. A todos los que dudan de los satélites. Que piensan que todo es un fraude. Es solo tener ganas de ir y contactar. Contactar con los protagonistas. Hacer las cosas bien. Y realmente si uno investiga. Y es desconfiado de todo lo que nos dicen. Uno se tiene que tomar el trabajo de ir. Y hablar con los protagonistas. Y bueno. Creo que es imposible negar. Negar las evidencias rotundas. Que corroboran la Tierra en forma de globo. Pero bueno. Aún así. Hoy. En un ratito. Después de que estrene este video. Estaremos. Haciendo un directo. Hablando sobre la forma de la Tierra. Con Alberto Preguesuelo Ginel. Con Jaime Vázquez Guavines. Y el panel de 15 grados horas. Quien es Jaime Vázquez. Gubianes. Perdón. Es un empresario. De la tecnología. Programador. Y bueno. Él lanzó un desafío. No sé si es oficial. Donde pedía. Corroboración de la rotación terrestre. Y la curvatura terrestre. Y si alguien la corroboraba. Con evidencias. Él daba 15.000 euros. A quien lo haga. Y bueno. Va a venir a hablar con nosotros. Sobre la forma de la Tierra. Sobre cómo está saliendo todo. Y así. Espero que lo disfruten ustedes. Esta charla. Que empezará. Un poco después. De que estrene este video. También. Les digo. Que estaremos. Estrenando el nuevo video. Del tránsito final de Mercurio. En el canal 15 grados horas. Gracias a Cristian Ábalos. Mañana. Esto será las 19 horas. Argentina Chile. Y se hará el estreno. De lo que captamos ya. Que fue un éxito. El tránsito en Mercurio. Todos los que captaron. Sus tránsitos. En diferentes locaciones. Lo han subido a las redes sociales. Y bueno. Mañana se hará. El tránsito. Se resubirá. Completo. Todo junto. Sin cortes. Captado desde Chile. En HD. Y hoy. Mientras estemos al aire. Trataré de que veamos este video. Y acá. Mercurio. Refuta la tierra plana. Esto se estrenará. Hoy. En el canal de Curve Planet. A las. 17. 17.30 de Argentina. Nosotros ya estaremos al aire. Porque estaremos hablando con todo el grupo. Y ahí ustedes. Bueno. Podrán. Ver las diferentes emisiones. Si deciden. Intentaremos. Mostrar en vivo este video. Para preguntarle a Jaime. Que opina. Ya que Jaime respondió. Fue el único que intentó responder seriamente. El cuestionario que dejamos sobre Mercurio. Con el proyecto. Así que. Estará interesante la charla. Y si la charla va muy bien. El próximo paso será hacer un debate. Entre Jaime y Alberto. Con un formato popper. Trasladado a un debate social y no académico. Y esto es lo que estamos haciendo. Con respecto a la forma de la tierra. Recordarles que el viernes. Estaremos haciendo un directo sobre la muerte. Y los esperamos ahí. Así que. Espero que. Les haya servido este video. Que los incentive a todos ustedes. A contactarse con los profesionales. Que son partes de los campos. Que corroboran día a día. El conocimiento científico. Adquirido por la humanidad. A través del paso del tiempo. Así que bueno. Yo los voy a dejar gente. Nos vemos pronto. Y que terminen. Muy bien o tarde. El día. La noche. Donde quiera que estén. Chau chau.